Buena música, eh. Bueno. Hola a todos, bienvenidos a este alviadísimo canal. A ver, desde aquí. Y pues vamos a estar jugando este jueguito. Y pues, como ya... Ya han podido ver, digamos, que les doy unas buenas... Arrastrizas, a veces. Y esperemos que esta vez también sea el caso. ¿Qué? ¿Para qué? Wait, what the... Bueno. Ah, bueno. No fue mucho... Creo que no tuvo mucha planeación su misión. No me comen. Bien. Ahora voy a subir esto. No puedo creerlo. Me comieron la reina. Esto no tiene perdón. Pero no sé cómo vengarme. Pequeño problemita. Veníamos los dos afiladitos. Pero solo uno puede ganar. Solo uno puede ganar. Solamente uno. Vamos a comenzar con las molestias. Ah, ya. No entendí qué pasó. No me... No me la contés. Empate. ¿Saben qué? Quiero poner... Ah, ya comenzó. Sin preguntar, eh. Gracias. Gracias. ¿Qué? Que que acaba de pasar Como Bueno Bueno está protegido Bueno 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 Por si el peón Se intentaba comer a ese otro peón No sé que movió pero bueno Le quiero hacer la vida imposible Por movidito le voy a dar su karma Bueno Creo que ella se relajó Bueno 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 vamos a relajar la situación Porque Creo que ya se me descontroló ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Ya valí? ¿Neta ya valí? Uf Pues No hay una forma de rendirse Ay compis compis Se las volteé Se las volteé Bueno Bueno Pero si funcionan de otra forma Este si sabe jugar ajedrez Este si sabe jugar ajedrez Así es Así es Así es como Iván Se puso triste Pero lo recordó que podía hacer esto Y se puso más feliz Jeje ¿Y si se puede hacer? ¿No? No hay una forma de rendirse 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó?